muy buenas a todos gente que tal estamos un vídeo más y hoy os traigo un vídeo cortito más de iniciación que para que algo más experto y tal para la gente que sobre todo se está intentando iniciar en el rol de la top lane esta línea de aquí que se autodenomina como una isla porque esto va a pasar esto si te inicias en esta línea te voy avisando es una isla porque muchas veces toda la acción del mapa va a estar concentrada en la bot lane en medio en la jungla pero rara vez viene a top tú vas a ser importante si uno te mueves por el mapa o dos empieza a avanzar la partida y empieza a ver peleas de equipo entonces dicho esto pues os voy a dar una una serie de campeones que os van a venir bastante bien para iniciar los que son bastante sencillitos que no tienen no tienen mucha dificultad a la hora de jugarlos y aportan bastante al equipo o hacen mucho daño en función del en función de lo que queráis jugar en este caso mi primera recomendación va a ser este caballo de aquí que se llama garen y os lo recomiendo básicamente porque es un personaje que tiene dos vertientes tiene una vertiente que es me hago me hago mucho daño o sea me compro muchos objetos de daño y le parto la cabeza a todo lo que se ponga por delante o dos me hago daño y aguante más o menos por igual y doy bastante asco aguantando porque este personaje lo bueno que tiene es que es muy es muy bueno a la hora de tradear en línea porque a la hora de tradear le saltas con el silencio lo con lo cual le puedes bloquear el silencio por si no lo sabéis o no tenéis muy bien tal porque hay un poquito de campeones ya que tienen silencio que hace que el el campeón enemigo no pueda activar ninguna habilidad con lo cual iniciáis con la q le metéis un otro ataque con la q le dejáis silenciado le metes un ratito con la e y luego os vais para atrás usando lo w con este combo probablemente le habéis quitado un cachito de vida y él a vosotros pues a autoataques no se habrá quitado tanto y si a la hora de volver os activáis la w para tener un escudito para sus habilidades básicamente y eso os permite pues ganar la línea que os sale un que os salen las peleas en el uno contra uno mal no pasa nada es un personaje que es muy y te deja mucho margen a la hora de fallar por la pasiva la pasiva cuando estás fuera de combate te regenera x porcentaje de vida entonces estás pegado con tu con él con tu laner y te ha dejado tocado de vida bueno nos echamos un poquito para atrás donde nos pueda hacer mucho daño que no nos toque y con la pasiva poquito a poco lo vamos no hay no hay mucho más luego como segundo campeón yo os voy a recomendar en mi bueno mino es mi voy a decir uno de en mi campeón favorito de del lol que básicamente es es poppy poppy es un campeón más que aguanta bastante más y bastante sencillo de manejar tiene una q que hace daño por por vida con lo cual vais a hacer bastante daño a la hora de de pegarlos con el rival aún sin buildearos mucho daño tiene una w que te permite de recibir velocidad de movimiento y evitar que la gente os tire bases encima y que nos puedan colapsar encima básicamente y luego tiene la e que es una habilidad que es bastante sencillita que lo único que hace es empujar al enemigo y si da contra una pared los tuneas que eso te da a merced a combos como el estampas contra la pared bastante sencillo y le estampas con la q y probablemente como la q tiene 22 daños tiene la q cuando cae y la q cuando levanta probablemente si le has metido contra la pared le metas los dos daños y luego tienes la ulti que tiene tiene dos funcionalidades esta ulti que es si no la cargas metes un martillazo que hace menos daño pero levanta a los enemigos en el sitio y luego tiene otra función que es si lo cargas al máximo le metes un martillazo a un enemigo o los que estén en ese área y los mandas a 3000 unidades de distancia hacia hacia su base hacia su fuente con lo cual esto te viene muy bien para que te viene a ganar en la jungla y le metes un martillazo al jungla o al top laner y le hacéis uno para uno al otro si os da tiempo a matarlo que no volvéis para atrás y simplemente pues os quites un ganqueo probablemente la gente intente flashearos eso con lo cual muchas veces cargar el martillo y si veis que la gente está avispada mantenéis cargando el batido un poco pero luego lanzáis o os acercáis a melea o sea a rango muy corto aunque vaya a estancar un poquito de daño para que la reacción al martillazo sea mucho menor porque cuanto más y cuanto más lejos esté el martillo de pop y con la ulti tiene que viajar entonces da más tiempo a moverse o flashear esquivarlo y luego otro campeón también a mencionar es el campeón es malfite es ya es o sea os he ido diciendo de de daño a azul tanque o full equipo malfite por ejemplo es uno de los es uno de los tanques más fuertes del juego y que contra composiciones que requieren mucho en que están muy construidas hacia el daño físico malfite las destroza porque es un personaje que acumula muchísima armadura tiene habilidades que escalan con armadura con lo cual hacen más daño con armadura y luego encima tiene de las mejores habilidades en el juego para las peleas de equipo porque básicamente tú entras con él tú entras con la q por ejemplo mejor le metes en realización a alguien le pillas tu velocidad de movimiento o simplemente te acercas y qué pasa con la ulti si se ha juntado mucho el equipo contrario pues tiene una multi que levante a tres o cuatro de el equipo contrario y reventa y la línea y en el caso más más trabajar que os puede seguir también que os puede hacer mucha falta es que le saltéis encima de encima la cabeza a la de carri y le quitéis bastante vida y como y como básicamente si es un personaje que está buildeado mucho hacia el armadura probablemente os haga muy poquito daño ese café esa de carri y vosotros no rápido pero sí bastante bien y le podéis bajar la vida continuamente a ver lógicamente esto si el rival va fedeado tener cuidado que se acompañe a alguien lo más normal es que tú le saltes a la cabeza y que tu equipo o entre tu equipo y tú acabéis con él bastante fácil y creo que estos son en mi opinión en tres campeones que os van a ayudar bastante bien en la top lane luego como mención especial tenemos a a lo mejor alguien me mata por esto tenemos a tenemos a timo que es un personaje que es bastante odiado por en por la comunidad porque es un bicho enano que solamente se dedica a partir de la cabeza en línea te mete veneno da mucho asco con con su q que ciega y no puedes hacer daño con los autoataques y lo que es que va plantando setas por el mapa con lo cual muchas veces si tiene bastante ap aparece una de carri por ahí corriendo esta de carri pisa la seta y a lo mejor sin el moverse de la línea o de base le ha quitado el 40 50 60 e incluso ha llegado a la gente literalmente morirse de una sola seta de timo pero es cuando el timo va en muchísima ventaja y el otro pues es alguien que tiene muy poquito nivel avanzado ya tiene poquita resistencia normalmente es un carri y el timo acumulado una cantidad absurda de poder de habilidad con lo cual puede hasta guansotearlo de una de una seta desde la facilidad de su casa sin tener que hacer nada así que esto es mi recomendación de de campeones de de la toplay en todos son bastante sencillitos mecánicamente no requieren de no tienen una curva de aprendizaje muy muy complicada lógicamente tienen combos específicos que se pueden aprovechar mejor pero para gente que se está iniciando la toplay en son cuatro campeones que hay sin saber mucho del juego y sin tener unas mecánicas muy buenas le podéis sacar bastante partido así que sin 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 más dilación yo me voy a ir espero que os haya gustado si es así le podéis dar una manita para arriba suscribiros para más guías en el canal y las cositas y nos vemos en el próximo vídeo de la liga de leyendas a la gente adiós